¡Uy! 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 Me llamo Eloy Contreras y vivo en Cañella, soy de Vilanova de Geltrú, tengo 35 años y mi pasión es el mushing. Es un deporte que proviene de un medio de transporte que se utilizaba o se utiliza aún en las zonas más frías del planeta, donde los perros tiran de un trineo. Y ahora, actualmente, yo estoy compitiendo con cuatro perros. Para mí es un número muy bueno, que ya puedes hacer buenas aventuras, buenos contactos con la naturaleza. Yo disfruto con ellos, ellos disfrutan conmigo. Tengo las guías, que son dos perros que son súper importantes, que son un poco mis ojos en la pista. Ellos siguen el camino, yo los guío, pero sin ellos sería muy complicado. Ha ido muy bien, estoy muy contento, de verdad. Este año mucho nivel aquí. Mira, pues hacemos un poco de estiramiento después de la esfuerza que han hecho. Más que nada para estirar las articulaciones, para que después tengan muchas agujetas y para que recuperen bien. Ellos trabajan mucho las articulaciones. Siempre les doy con droprotectores. Les va muy bien para evitar lesiones, para fortalecer las articulaciones. Me va muy bien con drovert. Desde que les doy ese producto no he tenido ninguna lesión. Realmente estoy muy sorprendido. Es un producto ya reconocido a nivel de todo el deporte del mushing, que ya nos lo han recomendado. Y ahora que lo utilizo, realmente es muy satisfactorio. Y la verdad es que mis perros, ahora mismo, son una parte muy importante de mí. Yo estoy súper contento con ellos. Me han dado todo y no los cambiaría para nada en el mundo, la verdad. ¡Gracias!